Bueno, para salir un poco de tantas rutinas de este apocalipsis mediático, pues ni tanta totería, vamos a ponernos un poquito a disfrutar de la música, los que tenemos la suerte de poder disfrutar de ello, ¿no? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del 2-5-1, el 2-5-1 todos sabéis que es en do, por ejemplo, el re menor séptima o re menor, sol séptima, que es el do que tiene función de dominante, y el uno de tónica. Una cosa es si un acorde es mayor, menor, ¿qué tipo es? Y otra cosa es qué función desempeña dentro de una progresión. Tenemos los que de función subdominante, que en este caso sería el 2, el dominante, y el uno, que es el que le da el reposo, ¿no? Entonces este, esto, ahí va la escala de do mayor, ¿no? Por ejemplo, Lo que hago es que le pongo ahí esto así, el acorde de do triada, y le pongo la séptima en la prima. Cuesta un poquito, pero es cuestión de acostumbrarse. Podríais pasar, si hay un bajista, pues que haga él esta nota al do, y vosotros podéis hacer solo esto. Aunque el bajo podría haber estado en mi, que queda muy bonito, que habría quedado... Y ahora le meto un 2, esta. De todas maneras, no siempre las cosas son tan sencillas, o tan... porque a veces tenemos un 2, 5 del modo menor, el segundo semidisminuido el 5 con bemol 13 también si queréis bemol 9 y el 1, en este caso es esta novena entonces sobre el 2 y el 5 vamos a tener que utilizar una escala diferente cuando viene el dominante cuando estamos aquí yo lo podríamos tocar como do menor natural pero a mí ya me gusta que suene más ya esta nota, que es la nota si en el 2, en el segundo semidisminuido aquí ya estamos en el 5 y menor armónica de do o mixolidia de sol, bemol 9, bemol 13 y la resolución sobre el 1 que suena súper bonito pasamos del modo menor de do menor armónica y a mayor ahí hay, digamos, que están entrando en juego do menor sobre el 2 y el 5 que puede ser do menor armónica y luego ya sobre el 1 mayor otra cosa que también es interesante es, por ejemplo, la disminuida vamos a ver un poco esto de disminuida la escala disminuida ya es tono, semitono, tono, semitono o al revés semitono, tono, semitono, tono siempre siguiendo ese patrón esa escala la podemos colocar sobre el dominante por ejemplo, aquí vamos a hacer un re menor set novena que quiere decir segundo de do mayor ahora el sol fijaros que no hago un sol más que el único que yo es fundamental y las dos notas guías la séptima menor y la tercera o sea, tendríamos esto y ahora vamos a meterle ahí la disminuida y resuelvo sobre la tercera de do le voy a colocar ahora un do lirio es decir, aquí lo que hacemos era un acorde de tónica pero lo que ha ocurrido es que sigue siendo de tónica pero le hemos colocado la cuarta aumentada y por tanto suena más fuera bueno, hacemos este la disminuida metemos un disminuido de paso para llegar al re menor aunque este acorde si os fijáis bien podríamos pensar que es el dominante secundario de re menor y por tanto pensar que estamos en re menor armónica sonaría esto toco la escala estamos en el 2 vamos a hacer algo un poco más misterioso colocamos un sol siete con la cuarta aumentada por tanto cuarto grado de menor melódica jazz minor lirio esta sonoridad sobre este también podríamos tocar disminuida ahora vamos a ir a menor de acuerdo bueno son cosas que hay que ir probando y escuchando para poderlas utilizar en la improvisación ahora vamos a ver un 2 semidisminuido que lleva la novena mayor este acorde es el sexto de fa menor melódica en este caso re menor semidisminuido con la novena mayor y es fa menor melódica es el sexto grado una sonoridad particular nos vamos aquí a el re bemol lirio sustituyendo al sol lirio bemol siete y enganchamos un pasaje ahí por tonos y resolvemos podríamos haber eso haber hecho o cualquier cosa parecida vamos complicarlo más bueno así en principio voy a daros una para diferenciar auditivamente como como el cambio de por ejemplo de la escala mayor de do ¿no? y de golpe se oye muchas veces por ahí esto es que hemos pasado a fa menor melódica ¿de acuerdo? fa menor melódica que podría ser un si bemol es decir este sería el uno de fa menor melódica si más cambiamos el bajo es el cuatro si vemos lidio siete lidio lo único que cambia es el bajo de hecho y también podría haber sido el que hemos dicho antes el semi disminuido con novena mayor entonces está bien grabarse un algo que tengas mayor y escuchar cómo suena el cambio de por ejemplo de do mayor a fa menor melódica vamos a do mayor esto es do mayor ¿no? fa menor es un buen ejercicio porque es un cambio bastante habitual y para un poco irse introduciendo en lo que es la la sonoridad de menor melódica que también en los libros de jazz llaman jazz minor bueno pues aquí lo dejo es cuestión de tomarse el tiempo que haga falta para irse acostumbrando a estas sonoridades de la de la Bueno, un abrazo para todos.